Imagina, tuve un mundo de nobelo con sorpresas, de deliciosas crezas, que imagina, todo es que es amor para ti. Imagina, tuve un mundo de nobelo con sorpresas, con volada en finca, que imagina, todo es que es amor para ti. Imbalidad, con el amor de Dios veo cada serán, ven, con su autoridad y Imbalidad, con todos que están por aquí Imbalidad, con el amor de Dios veo cada serán, ven, con su autoridad y Imbalidad, con todos que están por aquí Imbalidad, con el amor de Dios veo cada serán, ven, con su autoridad y Imbalidad